El tema es así doctor, yo tenía una suculenta, venía muy bien y la agarró una maldita, maldita cochinilla y me la dejó así toda pobre, bueno, en realidad no. Esta suculenta ya estaba mal de movida, está etiolada, quiere decir que le faltaba luz, hubo problemas de riego, falta, exceso después en algún momento y además el sustrato que tenía era de muy mala calidad, una roca, con esto le puede pegar a alguien y dañarlo. Abajo ni siquiera le había hecho agujeros de drenaje, es más, ni siquiera le sacó las etiquetas. Usted lo que está haciendo es transpolando la necesidad de evadir la responsabilidad de la muerte y de confrontarlo con quizás la infancia que tuvo para de esa forma tratar de ponerlo en un bichito pobre que si bien se alimentó de su planta, simplemente tomó algo que ya estaba mal. Por lo tanto, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes a la cochinilla, será que la planta no estaba tan bien desde antes. No culpes a la playa Y Benji Gregory